Hola amigos, seguimos nuestro viaje gastronómico y en esta ocasión los llevo a un lugar codiciado por los costarricenses de buen comer y también por los famosos de Hollywood. Hola amigos, ¿qué tal? Nos venimos a Playa Panamá, aquí en el Golfo del Papagayo y estamos en uno de los mejores restaurantes del área. De hecho, me tiene impresionado y aquí estamos con los dos chefs y dueños, Paola Villalobos y el chef Andrea Fiorentini. Así que, bienvenidos a este segmento de 7 estrellas. Bienvenido, Rafael. Paola, contame, el lugar me tiene impresionado, es un lugar único de hecho. La experiencia que podemos vivir acá en Avocado, ¿qué nos podemos esperar? Bienvenido, muchísimas gracias y esto es nuestro restaurante. Avocado es una experiencia culinaria que consiste en todo, que vengan a tener una sensación como en casa, que nos sientan impresionados, que vengan a conocer, a probar nuestros sabores con nuestro tasty menu que cambia todos los días. Y les damos una experiencia entre el arte, la comida, la experiencia de Andrea, desde Tailandia, Mediterráneo, esto es lo que hacemos diario. Y queremos que vengan a tener una experiencia fabulosa con las mejores vistas de Costa Rica en un ambiente sumamente tranquilo y familiar. Espero que ellos te hayan encantado y estamos a la vuelta. Eso está simplemente delicioso. Andrea, me has transportado a países, sabores, contame, ¿qué me preparaste el día de hoy? Porque eso está increíble. Bueno, Rafael, me alegra que te hayan gustado nuestros platos que hemos preparado para usted hoy. Hoy le quiero dar un ejemplo de cómo nosotros montamos un menú de degustación. Cada día, como le explicó Paola, nosotros lo cambiamos. Hoy preparamos una ensalada de pato confit con puré de repollo morado, un chou y vegetales marinados. El segundo curso de hoy sería un risotto de costilla ahumada con queso de cabra y de plato fuerte. Para el día de hoy hemos preparado un brisket cocinado por 14 horas a baja temperatura con papas confitadas, salteadas y vegetales. Para terminar con lo dulce, servimos un cheesecake destructurado con cuatro salsas de fruta orgánicas hechas por nosotros. Nosotros cuando pensamos en crear un plato, siempre pensamos en producto fresco hecho en casa y le ponemos mucho amor a nuestra comida. Bueno, amigos de Siete Estrellas, ya saben, en este verano y en su visita a Playa Panamá, tienen que venir a disfrutar de esta extraordinaria experiencia gastronómica acá en Avocado con estos extraordinarios chefs. Así que amigos, ya saben, provecho y nos vemos en el próximo Siete Estrellas. ¡Provecho! ¡Chao! 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 ¡Chao!